¡Listo! El burrito bar acaba de llegar, va haciendo su llegada. También, también un fuerte saludo por ahí, para los amigos, los amigos que van llegando al presidente del Sistema de Municipal, Jorge Luis Monito Silva, muchas gracias, gracias por hacer todo esto posible, preocupándose siempre por el bienestar, el bienestar de los palmillenses. Quien por ahí vaya llegando y todavía no tenga, todavía no tenga, Jarrito, por favor, alce su mano, las regidoras traen Jarrito, ya no tenemos quien les manda por impuntuales, ni modo, lo más que podemos hacer por ustedes es que se les peguen el burrito, el burrito bar, llevado mis amigos, ya estamos calentando motores, ya solamente esperamos la señal para dar inicio, dar inicio, el arranque, el arranque oficial del T-196 aniversario de Palmilla, está en Maulipas. Ya recordamos nuevamente, por favor, por favor, traten de mantener la distancia, el contingente de a pie con los cabalgantes. Y seguimos, 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 vamos a continuar, solamente esperamos, esperamos la orden para que los digan. ¿En qué momento? ¿En qué momento vamos a dar inicio con esto? Y mientras mismo vamos a seguir con la música, la música de la banda Sacramento de Ciudad de Maíz. ¡Échale, mi amigo! ¡Gracias! 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 ¿Alguna palabra? ¿Has dicho antes dezetáis? ¡Pues nada más que decirles que ya vamos a iniciar hoy la Campa the医acuaneda! ¡Están totalmente todos invitados y lo esperamos para revestirnoslos! ¿Todo150? Vamos a empezar por acomodar el camino. Vamos a empezar por acomodar el camino. Vamos a empezar por acomodar el camino. Vamos a empezar. 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 Y ahora sí, mis amigos, para que me saquen aquí del piso y echen de donde a San Fernando y echen de donde a San Fernando, a un abrecio que por la vida es asada. Y como dicen mis amigos, de 3 a 7 patillas, es disperante para los borrachos. ¡Aquí se vean! ¡A ver, refiolos, cómo andan! ¡Vámonos a irme de la palita! ¡Echen de donde! ¡Eso, eso! ¡Ven! 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 ¡Ánimo, refiolos! ¡Ánimo! ¡Echen de donde! ¡Que se vea cómo se vive el ambiente! ¡Epa! ¡Viva! ¡Echale, échale! ¡A todas las chicas que vienen de visita! ¡Al fin que nadie las conoce! ¡Échale, mi amiga! ¡A todos los amigos que vienen de Estados Unidos! ¡Échale, mi amigo! ¡Vengo a disfrutar la fiesta! ¡Suéltese! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pasa algo, sucede algo aquí en el corazón del altiplano tamaolimpeco. Por ahí las autoridades me están señalando que abusabas mujeres porque anda un encuerado. ¡Que salga ese encuerado, mis amigos! Y anda buscando una mujer atrevida. Vamos a ver si encuentran la mujer atrevida este encuerado. ¡Échale, mi amigo! ¡Suéltese la música ahora sí! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Sol, sol, sol! ¡A ver si sale una atrevida! ¡Va a bailar con este encuerado! ¡Y van llevando los narritos! ¡Échale, mi amigo! ¡Puro cuenudo tamaolimpeco! ¡Puro cuenudo tamaolimpeco! ¡Ay, mis amigos! ¡Y el Real Palmillas que le aviente una reta al encuerado! ¡Qué herpesa! ¡Good luck! ¡Puro club. ¡Que vas aqui! ¡Gracias! cierra para la españa ¡S Ин backend, esc hiss! ¡Vamos! ¡De arriba ha dicho acá en el sí señor! ¡Tanemos cumplidores al mirar como Dios se va! ¡Vamos! 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 La gente que llega a caballo La gente que llega a caballo La gente que llega a caballo Un saludo para los camarones de Michiwana, para los camarones, claro que si, aquí presentes yo, hermano. Un saludo para los camarones de Michiwana. 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 Un saludo para todas las universitarias. Mira cómo bailan ahí. 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 Sí. Verde la vida. 396 aniversario 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 396 aniversario